Latinitas celebra el Día de las Madres con JCPen y visitamos uno de sus programas, Padres Digitales, donde conocimos a madres que están aprendiendo a usar la computadora. Bueno, y aquí me encuentro con Ivette, que también es parte del programa de Padres Digitales de Latinitas. ¿Cómo te la pasaste en el programa? Muy bien, la verdad me gusta mucho esta experiencia. Aprende uno mucho, ¿verdad? A veces no sabe uno mucho, no tiene uno mucho conocimiento sobre las computadoras y todo eso. Y no solo eso, sus instructores también les enseñan cómo navegar la web y hacer compras en JCPen. ¿Cómo celebras tu Día de las Madres? Pues normalmente, ¿verdad? Pues la lleva uno a comer o algo, no sé. Uno como mamá siempre a veces piensa en la familia y todo eso. En la casa, normalmente. En la casa, pero sabes, va a ser algo diferente porque nos vamos a ir de compras a JCPen. ¿Y qué quiere Ivette para este Día de las Madres? No, pues me gustaría, no sé, alguna ropita para cambiar. Coméntame, ¿cómo quieres celebrar el Día de las Madres? En familia, con ellos todos y mi marido. ¿Y qué quieres? ¿Qué estás buscando tú en JCPen para el regalo perfecto para el Día de las Madres? Estaría bien un anillo de corona. Te gustaría un anillo de corona. Entonces, bueno, vamos a buscarle aquí, vamos a buscarle aquí qué anillo de corona te gustaría. ¡Suscríbete al canal!